¿Alguna vez te has encontrado diciendo estas frases? Es que me sacó la piedra, es que me hizo sentir mal. Parece que nos sentimos mal por algo que nos dijo o hizo la pareja, los hijos, los papás, los suegros o cualquier otra persona. Pareciera que terminamos criticando a todo el mundo y echándole la culpa de nuestro estado emocional. Y si te dijera que en realidad a uno nadie le saca la piedra o lo hace sentir mal, sino que en realidad lo que pasa es que nos volvemos títeres de las circunstancias y de las personas que nos rodean, sobre todo cuando no actuamos, sino que reaccionamos como robots a que le oprimen botones. Por ejemplo, nos dicen bonitos, nos ponemos felices, nos dicen feos, nos ponemos tristes, nos dicen una palabra hiriente, nos enojamos. Ponemos nuestra vida emocional en lo que piensa la familia, los amigos, los vecinos, los conocidos y hasta los desconocidos. Esa horrible costumbre hace nuestras vidas infelices, nos vuelve títeres de los demás. Incluso pasa que terminamos diciendo cosas desagradables a personas que ni siquiera tienen nada que ver con nuestro estado emocional. ¿Qué hacer? Pues te voy a presentar tres pasos para volverte dueño de tus emociones definitivamente. Paso número uno. Empieza por conocer qué pasa dentro de ti, qué pasa en tu cuerpo, en tu mente y en tu sentir. Es la única manera de aprender a parar y frenar el desborde de emociones que puede traernos consecuencias muy destructivas. Por ejemplo, en el cuerpo aprender a reconocer el temblor, el calor en la cabeza, el dolor de estómago, en la mente y los pensamientos negativos, en el sentir las emociones como tristeza, rabia, frustración y miedo. Paso número dos. Empezar a entender que ante los otros y ante las circunstancias no podemos seguir reaccionando automáticamente, sino que tenemos que empezar a actuar con conciencia. Dicen por ahí, nadie sabe con la sed que otro vive. Entonces, tomémonos un momento antes de criticar a los demás. Tomémonos un momento para observar la situación con cabeza fría y actuar de manera más clara sobre qué hacer ante situaciones estresantes. Pensemos las consecuencias positivas y negativas de nuestras reacciones y cuáles son las acciones que verdaderamente debemos tomar. Y paso número tres. Expresemos las emociones adecuadamente. No olvidemos que mostrar el cariño, el amor y el respeto por los que nos rodean traerá tranquilidad y alegría a nuestras vidas. Hablemos sobre lo que sentimos, compartamos experiencias, risas y actividades en familia. Así que empecemos por allí. Que nunca los momentos desagradables nos hagan olvidar las cosas lindas de los demás y de nosotros mismos. Entonces, verás cómo poco a poco vamos volviéndonos verdaderamente dueños de nosotros mismos. Entonces, retomemos los tres pasos. Paso número uno. Empezar a conocer lo que pasa en tu mente, en tu cuerpo y en tu sentir. Paso número dos. Para, respira y observa la situación antes de criticar, juzgar y de nuevo reaccionar equivocadamente. Y paso número tres. Expresa tus emociones adecuadamente. Muestra el amor, el cariño, el respeto hacia los demás. Habla sobre lo que sientes, comparte experiencias, risas y actividades en familia. Espero que lo pongan en práctica. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! Gracias.